Hoy, aquí en Ures Pueblo Mágico, voy a regalar un terreno. Tenemos alrededor de 20 participantes. Les voy a dar un cacahuate a cada uno. Voy a poner una línea. Quien se pase de esa línea, queda eliminado. Mire, ahí pasen los patos, por favor. Denle uno a cada uno. Voy a hacer la línea. Y si a alguien no le gusta el cacahuate que le di, agarra otro cacahuate, aquí van a estar. Palma, ¿ya está lista? Una, dos, tres. Ah, sigue en la jugada. Adiós. Nuestra compañera ha quedado eliminada. Continuamos. No está fácil, Iracema. Adiós. La vea el próximo año. Seguimos en la jugada. Una, dos, tres. Ya le agarró la onda, ¿no? Fuera. Esta es la raya. ¿Continuamos? Ya veo. Claro, claro. Ojo, voy a ser claro. Que tire menor de aquí. Gracias, lindo. Mejor no tire. Mejor no tire. ¿Ya nadie falta? ¡Ay, mi risa! ¡Eliminado! 12, 13. Son 14. Nos tenemos que quedar con 10. Lamentablemente, los últimos cuatro son los que se van a eliminar. ¿Este de quién era? Lupita, adiós. ¿De quién era este? Ay, lo siento. Más lo siento yo, pero adelante. En la serie de Cistepin, algo le vamos a dar. ¿Este? ¿De quién era? Sean honestos, porque ahí está el video. El del medio. Es mío. ¿De quién? Sí, sí, fue ese. Sí, quedó. ¿No se acuerdan de quién era este? Ese es mío. Ese es mío. Ese es mío. ¿Es de usted? Ajá. Pues, gracias por participar. Ah, no, no era. Y aquí venimos teniendo como un empate. Casi todos tiraron, pero está este. ¿De quién era? El de tres. Cacahuate. No sé cuándo. ¿De quién era? Ok, está bien. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro. Estamos exaltando la tradición de este pueblo mágico. Por lo tanto, elegimos un producto regional que es el cacahuate. Ahora tuvieron que pelarlo todos los participantes y solamente los cinco que más se echen a esta cubeta, la almendra o la semilla, pasarán por este terreno. Un, dos, tres, cuatro. ¡Oh! Lidia echó uno, ¿eh? ¡Oh! ¡Se salió Lidia! No te quiere. No te cuida. Tiene el pie. A Lidia le ponemos dos cacahuate. Uno. ¡Oh! ¡Tres! Tranquilo. ¡Tres! Uno. Dos. ¡Tres! ¡Cuatro! 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 Otra pila, Isaac. ¡Una! ¡Cuatro, yo! ¡Dos! Última. ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Esto! ¡Cuatro, cinco! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Una! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Venga! ¡Uno! ¡Tres! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Cuánto llevo? Cuatro Ya llevo a los diez ¿Ya? Marta Figueroa Marta Figueroa Uno Dos Tres Cuatro ¿Están más o menos los que se aguanta oiga? Están más o menos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cuatro En trono Seis Siete Uno Dos Cuatro Seis ¡Vuela! Siete Ahora vamos A eliminar A las cinco personas Que menos el chichiano cacahuate Estas otras cinco personas Pasarán A lo que viene siendo La segunda ronda El verdadero reto ¿Dónde vamos a jugar Con todos estos artículos Que aquí tenemos? Estas cinco personas Participarán en todo Quienes más tengan puntos En cada actividad Serán los tres elegidos Para ganar este terreno De doscientos cincuenta metros cuadrados Que estoy emocionadísimo Ya quiero dárselo Porque siento una carga en el lomo Que ya no la aguanto Ok Voy a citar A las cinco personas Bueno voy a citar El número de todos Y automáticamente Ustedes se pueden ir Eliminando Quedando Y si no Pues luego la aclaración ¿Está bien? Joel Lozano Hizo tres Alma Villaseñor Hizo cuatro Isaac Sánchez Tres Leticia Rodríguez Cinco Edgar Pérez Seis Saúl Mandujano Tres Rosario Carpio Cuatro Marta Figueroa Cuatro Audi Ordeño Seis Gabino Encinas Cuatro Antonio Siete Judit Siete Ok Necesito cinco personas Mi gente Tenemos la siguiente actividad Tenemos cinco actividades Una de ellas es echar esta herradura En lo que viene siendo esta varilla de acero Las personas tienen que tirar de una línea que ya les pusimos Y el que más haga puntos va a ir pasando Se va a ir sumando Y la otra actividad después de esta sigue estando aún más interesante Échale mi compa Eso mi viejo Pero échela Dos Mira tú no le sabes Eso es Cuatro Dos Tres Cuatro Pues miren mi gente A cada persona le dimos Lo que viene siendo una herramienta Para que pueda hacer el siguiente paso Y no quiero Darles todavía la primicia A las personas, quiero que ellos me platiquen Leticia, ¿qué creen que vamos a hacer Con esta herramienta y con esta jugueta? Pues pelar la caña, me imagino ¿Y usted? Igual es lo que te iba a decir Iba a usar los dientes yo Y la que más repita O la que más se acerca a un peso Usted no sabe ni lo que anda haciendo aquí No sabe ni cómo llegó para acá Pero llegó Pero llegué pues No, lo que vamos a hacer mi gente Es volver a los orígenes del estado de Sonora Recuerden que estamos en un pueblo mágico Y esto viene siendo A través de nuestra cultura Y nuestra tradición, exactamente Vamos a jimar 10 elotes Cada quien Y les voy a dar estos elotes El que más rápido lo jime Será el que más punta usted 5 6 7 8 9 10 ¿Alguien falta? Pásele para acá mi compa de Gosprieta Sonora Vamos a tener 5 minutos Todavía no comenzamos Esto es lo que se va a acumular En 5 minutos Quien más gime elote Quien más gime grano Es la persona que más va a ir aumentando puntos A la cuenta de 3 Bueno, ¿no? ¿Qué querés estar contando siempre? Dice La persona que más gime elote Es la persona que más gime elote No, pero no, no, no No, no No, no, no No, no 2 minutos y medio, nos quedan 2 minutos y medio. 5, 4, 3, 2, 1, dejen sus herramientas por favor. Judith, ¿se cansó? Sí. ¿Había quimado alguna vez? Sí, en mi casa nomás. No se nota. Ah, ya sé. Oiga, ¿cuántos elotes le sobraron? 1, 2, 3, 4, quimos 5 elotes en 5 minutos. Un elote por minuto. Dame un chapado, gracias a Dios. Porque me ha cansado tanto. ¿Te cansaste, mamá? Sí. Ok, mi compa. ¿Le quedaron cuántos gimó? 6. 6, le quedaron 3. ¿Toño? Sí. ¿Es perro para gimar, compa? Qué verde. ¿Ha servido lo que ha hecho entonces? 5. ¿Cómo hacíamos, Targa? 5. ¿Cuántos gimó? 5. 5. A ver. Sí. 1, 2, 3, quedaron 4. 6 entonces. Sí, quedaron 4, le quité 1, sí gimó 5. Ajá. Leticia. Edgar, ¿cuántos gimó? 9. ¡Judido! Pero miren, vamos a ver. Quedaron unos pocos de granos aquí. No te los quitamos, bro. Entonces. ¿Se supone que el que tenga más, dijo? ¿Es el que tenga más? El que tenga más, dijo. Usted dijo que el que tenía más, no el que le quedamos. No, dijo que el que tenía más. Ok, voy a, voy a... Ahorita los voy a decir cómo va a estar. ¿Cuántos gelotes gimamos? ¿Y qué cantidad? De cuánto hay cantidad. Sí. Fueron 9 gelotes gimados, ¿no? Que se hace más para afuera que para 10. ¿Qué haces? ¿Y usted compra cuántos gimó? Ocho y medio. Ocho y medio porque quebró el otro. Ahora, voy a juntar todos y vamos a ver la proporción de lo que juntamos, ¿ok? Y tenemos lo que viene siendo un vaso, casi. Ok, todos vean. Un vaso, ¿ok? Mira. Pues. Por eso lo hice así, ve. Antonio. Un vaso. Un vaso y le va a faltar esta parte, ¿no? ¿Todos vieron? Todos. Tome esto, como por aquí te lo vayan a otra cosa. Leticia. Leticia. ¿De dónde es usted, Leticia? De aquí no. ¿Por qué no hay tan lejos? Nos vinimos a ver las polares. ¿Cómo? Te estoy viendo. Defiéndase. Hasta lo hiciste así, mira. Ahí está, mira. Uno. Leticia. No hay que defenderle. Uno y medio. Uno y un poquito menos que Antonio, ¿no? ¿A punto? Mira, mi compa. Lo vamos a echar, pero ahí se va, ahí se va ahorita. Se lo valiste, compañero. ¿Usted se llama cómo? Edgar. Libar. Quítalo, quítalo. Uno. No, viejo, este está muy descarado. Quítalo, quítalo. Un par de los recuerdos. Vean, dos y casi. Y un cuarto. Dos y un poquito. Un cuarto. Mi viejo. ¿Ustedes morros se dedicaba a esto, no? No. La neta. Uno. Eh, va muy vacío. Va muy vacío. ¿Qué te llamas? ¿Cómo te llamas? Audi por Duño. Uno. Dos. Tres. Tres y un poquito. Tres. Ok. Ustedes vayan llevando su cuenta, nosotros llamamos la de nosotros y a lo último vamos a evaluar. La siguiente nos cambiaremos de stock. ¿Qué les parece? Vamos allá donde están los árboles de palo fierro, llévense sus sillas porque van a seguir sentados. Y llévense su cubeta, el cuchillo déjalo ahí. Y vamos a llenar. Lléneselo. Vamos a llenar nuestra cubeta. Les voy a dar siete minutos a cada uno. Bueno, el que más pele cacahuates va a ganar esta competencia o se le van a ir sumando los puntos. ¿Ok? Agua. El litro o la cubeta. Recuerden que es un terreno evaluado en... ¿En cuánto está evaluado el terreno? 60,500. 60. 60,500. Son 250 metros cuadrados. Y va a ser vecino mío. Uno de ustedes. Uno de ustedes va a vivir enseguida de... ¿Y no puedo vivir contigo mejor? No. No. Yo te pongo a pelear con cacahuates todos los días. No importa. Y a tirar. Y a todos los que están viendo por acá. Ay, no más. En esta tercera actividad, mi gente, vamos a ver quién tiene la capacidad de pelar más cacahuates con las manos. Este es un empleo aquí en el estado de Sonora. Pues de ahí salen las pepitorias, salen las sobleas y muchos otros productos que tenemos nosotros que tener un cacahuate íntegro en su almendra. Y este es el ejercicio que estamos realizando. Recuerden que para ganarse un terreno, tendrán que ser el sonorense más sonorense en esta competencia. Y no más. 30 segundos. Se le debo aprietas. Se le debo todas las ganas. La de Ures y se diga. Mi compa, ¿de dónde es usted? De Santiago, de Chile. 4, 3, 2, 1. ¡Viva! Vamos a medir. Sin basura, ¿por qué no se acaban? Pues ahorita vamos a ver qué tanta basura le echaron. Por ejemplo, mire, este si va por fuera, ¿no? Sí. ¿Y el que está quebrado también? El que está quebrado va adentro. Ah, p***. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta? Ahí le vamos. Como le comento, este es un empleo aquí en la región. Hay personas que pelan hasta 20 litros al día. O sea, una coheta grandota. Todo un saco. Casi el vaso. Por si hay alguna confusión, este sí lo voy a remangar hasta abajo para ser parejo. Ahí para que quede. Para que todo lo vea, ¿no? A la madre, si te doy. A un día de fe. A un día de fe. Híjole. A ver, voy a agarrar un poco. Ok, ahí va. Agua helada. Bien poquito. Recordemos que todo va contando. Ya me entiendes, ¿verdad? Ya me entiendo. ¿Qué le dice a usted? Sí. Sí. Eso es lo que va a dar. Medio y medio. ¿Eres Antonio? Ajá. Este bato está bien pesado para tu bola. Yo le dije que le vi la camiseta. ¿Esto? Medio. ¿Medio? Medio. Medio. Se me hace que te hablaba tu mamá ahorita. Medio. Cuatro medios. Y un vaso completo. Cuatro medios. Voy a explicarles lo que viene siendo la cuarta dinámica. En esta dinámica, mi gente, todo mundo, hemos jugado a lo que viene siendo saltar en los sacos. Entonces, vamos a contabilizar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto que llegue. Solamente es de ida, ¿ok? Ok. Tenemos que llegar a fuerzas. Tienen que llegar a fuerzas. Ay. Échale un poquito de ganas y a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Azul. Rojo, azul, rojo. ¿Qué pasó? Es lo que decíamos. ¿Qué pasó, mi abo? De repente alguien flanquea, ¿eh? Alguien flanquea. Y el amigo que llenó allá con los cacabotes flanqueó. El jaury. El jaury. Sí, el tren es muy largo. Quise dejarlo en la salida, pero me salió mal. ¿Qué pasó, mi compa? Oye, te caí en él, pero quedé en segundo lugar. ¿Qué pasó? No, no, está bien. Aquí rosa, azul, rojo. Aquí los lugares. Pero un segundo aquí, ¿no? En esta corrupción. Pues aquí tenemos. Ya me hacía que me agarraba. Dame de 10. De cada actividad. Aquí vamos realizando los puntuajes. Tómense un tiempo. En tres minutos. Vamos a comenzar con la otra dinámica. Mi gente, en esta quinta actividad le vamos a dar a elegir a las personas qué se les hace más fácil. Si pelarla con el cuchillo o pelarla con los dientes. Ellos eligen. Lo importante es saber quién es el que tiene más capacidad para poder pelar la caña en un menor tiempo. Eso es lo que va, lo haremos. Nos disfruten de este quinto ejercicio. 100%. Sonores. Tres. Tiempo. ¿Quién va a llevar el cronómetro? Tres. Dos. Uno. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Ahí está. Uno. Párese y pónase para acá. Un reto más. De aquí está demostrado. Ánimo. No, este me cayó. Está bien dulce. ¿Está bien? Dos. Vale. ¿Se cortó, papá? Un poquito. Una madre. ¿Está bien? ¡Pásele! 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 Los tres finalistas son... ¡Fuerte! ¡Claro, compa! Antonio. ¡Un aplauso! ¡Y pásale para acá! Edgar. Y Audi. Pásele para acá a los tres finalistas, por favor. Aquí con nosotros. Las otras dos finalistas se ganaron el descuento que ustedes elijan en su terreno. Muchísimas gracias por participar. ¡Maldita! ¿Qué hice, mi gente? Pues ya estamos pisando lo que viene siendo el terreno que va a ser uno de ellos. Este terreno puede ser de ustedes. Son 250 metros cuadrados. ¿Cómo para que camine esto ya? Sí. Como que le quedaron ganas de correr, pues. Dijo ahorita. Ahorita le voy a decir hasta donde pare. Hasta ahí puede ser tuyo. Desde ese árbol hasta donde está el compa. Y usted camine para allá, compadre. Ahí quédese. Ahí me va, compa. Hasta ahí, hasta ahí, hasta allá. Este es el terreno. ¿Cómo vamos a elegirlo? Vengan para acá porque les voy a explicar una sola vez. Este video se va a acabar con esta dinámica. Sigue otro video. Donde los vamos a ir a conocer uno por uno. Para que nos platican su historia. Cómo llegaron para acá. Quiénes son. A qué se dedican. Qué es lo que hacen. Qué es lo que quieren hacer. Y después en ese video donde los voy a conocer yo a ustedes. Voy a soltar una encuesta. Donde va a durar 48 horas. Va a traer inciso A, inciso B, inciso C. Con el nombre de alguno de ustedes. Y la gente tiene que ir a suscribirse a nuestro canal. Y a votar por el favorito de ustedes. Estrategias. Lo que quieran usar. Así es como lo vamos a evaluar. ¿De acuerdo? El terreno ya está en manos de ustedes. ¿No entendió o no? Sí. ¿No entendió? La gente lo va a decir. Pero tú te tienes que mover. Ir a la prepa. Ir a la universidad. Decirle. Eh, voten por mí. Eh, voten por mí. Eh, voten por mí. Entra en la cuenta. Voten por mí. Voten por mí. Voten por mí. Ya es. Si te quieres ganar 60 mil 500. Y ser mi vecino porque para allá está mi terreno. Si no. Buenas tardes. Soy Edgar. Estoy en el concurso de terrenos campestres. Me gustaría que votaran por mí. Trabajo en una empresa de nopales en toda la ciudad de Hermosillo. Y me dedico también a compra y venta de carros. Me gustaría ganar ese terreno para hacer una casita. Ir de excursión. Ir de campo con mi familia. Me gustaría que votaran por mí. Espero su voto. Dios me los bendiga a todos. Y pues aquí está mi compa. ¿Qué se dedica usted, compa? ¿Qué dice? A nada nomás. A ayudarle aquí a mi papá. Ahorita le habló mi gente y le dice que andaba como una mula, me dijeron. Ah, no. Es que andamos queriendo agarrar unos burros. Eh. Sí, para sacarlos aquí elegidos para... Porque nos van a vender a hacer mucho daño. La gente tiene que entrar a YouTube y tiene que votar por usted. ¿Qué le puede decir a la gente? No, pues que me ayuden, que me apoyen ahí. Pues nomás porque me apoyen. Para que me ayuden a ganar el terreno. ¿Qué quisiera usted? ¿Qué se proyectó haciendo ahí en ese terreno? ¿Qué va a hacer? Hice a vivir para allá. Va a tener casa en este rancho, en Santiago de Ures. Y próximamente por allá, por Lomas de Ures. Por Lomas de Ures. Así lo me va a ver. ¿Qué onda raza? Buenas tardes. Yo soy Audiberto Ordoño Herrera. Actualmente trabajo en una empresa automotriz. Y estoy aquí porque quiero ganarme un terreno campestre que Lomas de Ures y Alejandro Corrales están rifando por medio de esta dinámica. Porque se me hace una gran oportunidad de inversión y así podré tener un patrimonio para mi familia. Para poder ir y gozar los fines de semana en un lugar relajado y poder realizar actividades deportivas que nos gustan. Voten por mi gente. Si salimos ganadores de este terreno, lo vamos a inaugurar con una carnita asada. Para que asistan todos los que me apoyaron. Y así agradecerles ese apoyo que me brindaron a todos. Denle like y compartanla. ¡Gracias!